Y yo que paso esta Mokiki Mission Crane y vamos a traeros el Rewarded Brand Y mirad, aquí está el Tito Brand Vamos con las habilidades y vemos aquí que ahora la pasiva sigue haciendo daño otra vez del tiempo Respecto a la vida máxima del enemigo, pero en vez de ser 8% es ahora un 2% Eso sí, es estaqueable 3 veces Y cuando se estaquea 3 veces, aparte, pues le quitaremos al enemigo un 12% Era al principio, ahora es más Y también a escala AP de su vida máxima, ¿de acuerdo? Vamos a verlo Vamos a... primero a quitarle la mierda esta más ajá Y mirad, vamos a cargarle la de esto Ahora, ahí veis Pong Y luego está ese tiempo que veis ahí Que es básicamente un enfriamiento Veis ahí que no puede ocurrirle más de una vez cada 4 segundos Porque si no estaría totalmente roto ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la Q Que sigue siendo la Q clásica Pero que cuesta menos maná Escala menos, mete menos y estunea menos tiempo Sí, es así No... no preguntéis, ¿vale? Es así, me voy a tirar una Q que no estunea Pero bueno, da igual Ahí lo tenéis Y también tenéis ahí como arde y cola pasiva Luego la W Que... pues sigue siendo la misma de siempre Y... esta también costaba menos maná Y tenía menos enfriamiento conforme se subía de nivel Y también tiene el efecto de que si Evidentemente Las habilidades siguen teniendo el efecto de que si están ardiendo Están mejoradas, ¿vale? Esta estunea Esta hace más daño Y esta pues extiende la explosión Vamos a tirar la W Ahí está Y luego tenemos la E Que básicamente Pues... Pues no tiene mucho Metemos la E Y punto La E lo que hace es hacer Un daño instantáneo Que se extiende a... A los que están alrededor Si el enemigo Está con la pasiva aplicada Esto también Pega menos Y... Y tiene menos enfriamiento Conforme se sube Por último Tenemos la ulti La ultimate Lo que hace ahora Pues sigue siendo la misma ultimate de siempre Pero evidentemente Si el nota tiene La pasiva También tiene el efecto beneficioso De que no te quedas más rápido Y aparte La ultimate prioriza El stackear la pasiva En los campeones enemigos ¿De acuerdo? Con lo cual Va a estar un poco más optimizado ese tema Vamos a aplicarla por aquí Ahora vamos a ir contra una minion o algo Muy bien Le vamos a quitar el escudito Vamos a... A aplicarle... Aquí La E Y a tirar el ulti Y veis que busca siempre Rebotar en él Y aplicarle la pasiva Lo más rápido posible La verdad es que ahora El daño de verdad Va a estar en la pasiva Porque... Como veis Quita bastante Quita... Quita un montón O sea 14,5 Y también ahí Escalade AP O sea que... Curioso el daño Vamos a ver ahora Como muere El amigo... El amigo Brand Vamos a ver Explotó Y se hizo ceniza Veamos el respawn No hace nada al respawnear Que raro A lo mejor no han puesto A los re-wow Las cosas Pero tampoco tiene Vaqueo Pues no sé No sé si lo dejarán así O... O lo pondrán Otro vaqueo O lo que sea En fin señores Espero que os haya gustado La verdad es que a mí Eh... El efecto de la pasiva Está muy bien Pero es que antiguamente Eh... Jugar a la estrategia De meter la pasiva Aunque fuera con la E Y poco más Eh... Estaba muy... Muy guarro Y... Y muy bien Sinceramente En fin Espero que os haya gustado Comentadme que os parece a vosotros Like, favorito y tal Ya sabéis que ayuda un montón Cualquier cosita Arroba Aquí me he shangrein Y... Nos vemos ¡Gracias!